Todo lo que hay dentro de esta mochila se lo van a poder ganar tres de ustedes. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Ale Ríos y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Un año más haciendo el sorteo de regresa a clases. Como saben, ya llevamos varios años haciendo esto. Creo que hoy lo hice un poquito después, pero lo importante es que aquí está. Estoy muy emocionada por este sorteo de regresa a clases porque, a diferencia de los años anteriores, hoy no van a haber ni un ganador ni dos ganadores, sino tres ganadores. Y como ven, aquí tengo tres mochilas iguales que están llenas de útiles escolares que ustedes se van a poder llevar hasta su casa. Saben que la temática de este video es que son puros útiles escolares morados y obviamente la mochila también tiene que ser morada. Así que antes de saber qué es lo que se pueden ganar, pues acompáñenme a comprar sus útiles escolares porque es algo que me emociona cada año y también que me estresa porque no sé qué tantas cosas van a haber moradas año con año, pero esperemos que hayan muchas porque a ustedes les conviene que haya muchas. Así que vamos a comprar sus útiles escolares. ¡Holi! ¿Cómo están? Oigan, vamos a comprar la segunda parte de los útiles escolares morados. Este año van a haber tres ganadores. Es el año que menos va a durar como la dinámica, pero fue por mi culpa porque se me vino el tiempo encima. Normalmente les doy dos semanas para que participen o tres máximo. Esta vez nada más va a durar una semana el sorteo. Pero es que no quiero que los ganadores pues compren sus útiles escolares. O sea, el chiste de esto es que se ahorren ese dinero y yo sé que muchas veces nosotros compramos los útiles con anticipación. Entonces, pues sí, se los quiero mandar lo más temprano que se pueda. Ya compré unas cositas, pero no compré todas porque al lugar al que fui la primera vez que compré es en donde voy, pero no compro tantas cosas. Ahorita es en donde siempre voy primero y en donde compro la mayoría de las cosas y espero que haya muchas cosas moradas. ¡Y llegamos! Oigan, voy a tratar de grabar en los pasillos donde no hay gente porque curiosamente ahorita está bien lleno y según yo vine en domingo para que no estuviera lleno. Pero vamos a encontrar lo más que se pueda de color morado. Así que, ¡qué emoción! Siempre me emociona esta etapa de regresar. ¡Uy, qué lindo! ¿No hay morado ya? Uno, dos... Me falta un morado. No hay morado. ¿Quieres correctar? Sí, es que yo quería todo eso. Y bueno, amigos, ahí más o menos ya vieron lo que ustedes se van a poder estar ganando. Todo lo que hay en la mochila que les voy a mostrar es lo mismo que hay en cada mochila. Lo único que varía son los diseños de las libretas, pero todo es exactamente igual. Pero bueno, ahora sí, ya me voy a callar porque sé que ustedes quieren ver todo lo que hay aquí dentro. Ok, amigos, pues para empezar esta es la mochila que se van a poder estar llevando. La verdad, ahorita pesa bastante cada mochila porque todo está lleno. Hay muchísimas libretas adentro. Al principio quería que las mochilas fueran diferentes, pero la verdad traté de que todas las mochilas que encontrara fueran del mismo rango de precio, de la misma calidad. Y la verdad, dije, no, es que no tiene que ser todo lo mismo porque si no, pues para que no piensen que hay preferencia entre el ganador 1, 2 o 3, ¿saben? Entonces me encantó el diseño de esta mochila porque está como que muy básica, pero al mismo tiempo ustedes la pueden decorar ya sea con parches, con pines, porque a mí me encanta como que decorar mi mochila de viaje con muchos, muchos pines. Entonces pues espero que les guste. Ahora sí, vamos a abrir la maravillosa mochila. Para empezar, tenemos una carpeta de estas duras que están muy útiles. Yo cuando iba a la escuela me acuerdo que muchas estudiantes llevaban más este tipo de carpetas con hojas blancas en vez de libretas porque era más práctico como ir sacando hojas y metiendo otras y así. Yo la verdad era más del team llevar libretas para que no se me olvidara nada y que no sé, si necesitaba un apunte de vez en cuando, pues ya tenía la libreta ahí. Pero yo sé que hay muchas personas que prefieren las carpetas de este tipo de carpetas duras. Lo único que diferencia de una carpeta a otra es que hay una que es como un color más clarito, como un lila, pero todas son completamente iguales. Tenemos un dobre que está súper padre, que es como un sobre de plástico que tú aquí puedes meter ya sea tus tareas o tus apuntes. Aparte de que me encanta porque vean el tamaño de esta carpeta. O sea, no te abulta nada, así que me encantó. Tiene un botoncito para que todo esté súper asegurado. Otro tipo de folder de plástico que es más o menos así, también color moradito. Cinco libretas grandes y tres libretas chiquitas. Entre las libretas chiquitas está esta que es como horizontal y me encanta esta porque es para este tipo de como de manuscrito. También esta que me encantó, que es una libreta chiquita, pero de estas gruesas. Y esta que también es chiquita, pero la puedes utilizar para libreta de tarea. También vienen este tipo de cositas. Estas son notitas como notas adhesivas de forma súper original, que son como unos diamantitos. Están preciosos. Estas las puedes utilizar ya sea para ponerlas en el refri que no se te olvide la tarea para mañana o en tu libreta o en donde tú quieras, pero me encanta porque es una forma muy divertida de organizarte. Y hablando de organizar, también vienen estos stickers de materias que están súper padres, que son intensamente. Esto lo pones en tus libros o en tus libretas para que nadie te los robe. Y ahí está toda la información, tu nombre, tu apellido, tu grado y tu materia. Y aquí está un planificador que me pareció bastante interesante porque está como que muy útil. No lo había visto y dije, no manches, esto si yo lo hubiera tenido en mi época estudiante, hubiera sido la más emocionada porque hasta viene cuántos vasos de agua podrías tomar al día y hasta ahí puedes organizar absolutamente todo. Bueno, pues en total de libretas son ocho, como les dije. Hay organizadores, también hay libretitas de tareas y la verdad está como que súper completo el kit. Si tú no has comprado tus útiles escolares, neta, con esto que están viendo, ya no vas a necesitar comprar absolutamente nada. Pero bueno, en libretas eso es todo. También viene esta lapicera que está preciosa. Cada lapicera es diferente porque eso sí quise como que cada mochila fuera personalizada. Y adentro, o sea, todo como que lo organicé de la misma manera. Así que si te llega este paquetito a tu casa, abre la lapicera porque adentro van a estar más cosas. Adentro vienen unas tijeras moradas, un borrador, unos crayones colores pastel y unos post-it. Esto, amigos, es lo único que no pude conseguir color morado. Neta, siento que de todos los útiles que van a ver, esto es lo único que desentona porque neta, estuve buscando por cielo, mar y tierra como unas plumas que mínimo el empaque fuera morado, pero no encontré y dije, ¿cómo no les voy a dar plumas? O sea, esto está imposible que no les dé plumas. Entonces, pues tuve que elegir de plumas normales, o sea, de las que son de buena calidad, pero que no tuviera el empaque morado. Y créanme que busqué, pero pues no encontré. Así que es este kit de plumas que tienen pluma negra, roja y azul. Oigan, denle like a este video si a ustedes también les gustaba más escribir con pluma azul que con pluma negra. Colores, lápices y me encanta el diseño de estos lápices. Estos son como de galaxia y estos están demasiado cute. Me encantaron. En este vienen seis lápices y en este vienen diez lápices. Marca textos, o bueno, resaltadores, colores pastel. Marcadores de glitter, que están preciosos. Corrector o leaky paper. Cinta. Saca puntas. Juego de oficina. Aquí vienen clips, vienen de estas cositas para pizarrones. La verdad está muy padre. Aparte de que no agulta nada y si te llevas esta donita en tu lapicera, nunca te va a faltar algún accesorio de oficina. Y por último, pero no menos importante, papel crepe. Oigan, la neta no sé para qué puedan utilizar el papel crepe. Estoy segura que en algún punto de nuestras vidas siempre nos van a pedir papel crepe para algún trabajo, para alguna maqueta. No sé cuándo, pero esto lo vas a necesitar alguna vez. Y esto es lo que te puedes llevar hasta tu casa si participas en este sorteo de regreso a clases 2024. Ahora sí, ustedes se preguntarán, Ale, ¿cómo podemos ganar estas tres mochilas? Recuerden que este año van a haber tres ganadores. Cada uno se va a poder llevar esta mochila que les acabo de mostrar. Recuerden que nada más son diferencias pequeñas en las libretas, pero todo lo demás es exactamente igual en las tres mochilas. Así que ahí les va la dinámica. Lo único que tienen que hacer son tres sencillos pasos. Paso número uno, seguirme en Instagram y estar suscritos a mi canal de YouTube. Paso número dos, mandarme por DM en Instagram la captura de que me sigues en Instagram y de que me sigues en YouTube. Paso número tres, comentar en esta foto que voy a estar dejando en mi Instagram de dónde eres y etiquetar a una persona. Es lo único que tienes que hacer. Tres sencillos pasos para poder participar en este sorteo de regreso a clases 2024. Este sorteo es internacional, así que no importa de qué lado del mundo seas, estas mochilas, si te las ganas tú, te van a llegar directo hasta tu casita. Vamos a repetir los pasos para que no haya dudas. Paso número uno, seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube. Si ya me sigues por las dos redes sociales, pues ya tienes el paso número uno listo. Número dos, mandarme por DM en mi Instagram el screenshot de que me sigues en Instagram y en YouTube. Deben de haber dos capturas. Si nada más me mandas una, no vale, tienen que ser las dos. Y paso número tres, comentar en esta foto que va a estar subida en mi Instagram de dónde eres y etiquetar a un amigo. Y eso es todo, amigos. Si ustedes ya han participado en algunos de mis sorteos de cada año, saben que son los mismos pasos, no hay ningún pierde. Pero de todos modos, en la cajita de descripción les voy a dejar todo escrito para que no haya ninguna duda. Y si tienen alguna duda, escríbanme en los comentarios y yo les voy a estar resolviendo. Como les digo, el sorteo es completamente internacional y va a durar una semana. Hoy es 6 de agosto del 2024, entonces al ganador lo voy a dar a conocer por medio de mi Instagram. Voy a estar subiendo stories, publicándoles toda la dinámica de cómo estoy eligiendo al ganador el 13 de agosto. O sea, va a durar solamente una semana. ¿Por qué? Porque reconozco que yo fui la culpable de subir este video más tarde de lo normal. Normalmente lo subo a mediados de julio, a últimos de julio, pero en esta ocasión se me atravesó viaje, se me atravesaron unas cositas. Ya tenía compradas muchas de las cosas del sorteo, pero no había podido grabar este video. Entonces, hasta ahorita tuve la oportunidad de grabar todo y de organizar todo. Recuerden que la manera en la que yo elijo al ganador es por medio de una aplicación completamente al azar. Eso sí, cuando se elija al ganador, obviamente yo, checo que este ganador haya cumplido todos los pasos, que me haya seguido en ambas redes, que me haya mandado el DM con las capturas y que haya comentado en la foto. Y si no cumple alguno de estos pasos, pues elijo a otro ganador. Y si ese ganador no me contesta en las próximas 24 horas, tendré que elegir a otro ganador y así sucesivamente hasta que todo esté súper claro. Pues ya que se elija al ganador, yo me comunico con el ganador por medio de Instagram, les pido todos sus datos y al día siguiente yo les mando el paquetito para que les llegue lo más rápido posible porque entiendo que muchas personas pues entran a clases en diferentes días. Pregunté por Instagram cuando entraban a clases y la mayoría me dijeron que entre el 20, 26 de agosto más o menos. O sea, obviamente hay unos que entran mucho antes, otros entran hasta septiembre, pero la mayoría fue el 26 de agosto. Entonces dije, pues perfectamente si alcanza para llegar el paquete porque eso depende mucho de la paquetería, ya no depende de mí porque pues hay veces que la paquetería se tarda más o menos y también este sorteo es pues básicamente para agradecerles mucho el apoyo que me brindan durante el año. Cada año trato de mejorar este sorteo de regresa a clases, como saben los años anteriores hubieron solamente dos ganadores, este año quise que fuera todavía más top y incluí otro ganador. Esperemos que año con año vaya aumentando este regalito, pero pues espero que les haya gustado mucho amigos, recuerden que abajito en la cajita de descripción les voy a dejar la dinámica escrita por si no me entendieron en alguna parte, pues aquí esté todo todo claro. Recuerden que este sorteo es lo más transparente que puedo hacerlo, así que es real, espero que les guste y espero que lo disfruten. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el video de esta semana, espero que les haya gustado, gracias por verlo y mucha suerte a todas las personas que participen. y también si no ganan no se me pongan tristes que cada año va a haber más y más sorteos, así que esperemos que poco a poco más personitas se unan a esta familia y más personitas tengan la oportunidad de ganar estos útiles escolares. Nos vemos en el próximo video, recuerden que tengo redes sociales y nos vemos a la próxima. Bye!